Joder, qué puta vergüenza. No tenía que haber contado lo de mi hija esta mañana. ¡Papa! Borra ese vídeo. Que lo van a ver mis amigas. Es el primer directo que estoy haciendo en... ¿Primer directo nocturno? No sé. No sé qué... No sé qué esperabais de hoy de la noche. Yo esperaba muchas cosas. Yo pensaba que iba a salir muy bien. Está siendo una noche muy bonita. No sé de qué cojones estás hablando, Tony. Lote, te voy a enviar el enlace por privado. Y entras para contarnos mierdas, ¿vale? Mírate, lo voy a enviar el enlace por Twitter. Y así puedes entrar a... Y hablamos un poco de tu Tinder, ¿vale? Que yo creo que si empezamos a hablar de tu Tinder y de Almería... Esto lo... Va a pegar un subidón ahora mismo al directo. Que la gente estaba flipada. Va a decir... Tía, que llevas ahí una hora cascando, casi una mierda. Pero si entra Lote... Su nombre artístico es Lote. Nueve. Ahora también es moderadora de este canal. Sí, importante. ¿Por qué te has puesto ese nickname? Nickname. Tu primer directo en la hora golfa. Efectivamente, sí. Pero no está saliendo tan... No está saliendo tan mal, ¿no? Yugo está guay. Tony, yo quiero entrar... Tony, yo quiero entrar... A cantarte una de los Manel. ¿Pero qué coño dices de los Manel? Los Manel. Pero es que el otro día ya mencionaba lo del... Lo de los Manel. Hostia, pero si es al revés. Tú estás como una puta cabra, ¿eh? ¿No? Espera, espera. Todavía ni me veo. Hola. Sí, a ver. No sé cómo solucionar. Puedo darle la vuelta a la CAM, pero... ¿Qué pasa en tu cabeza atrofiada, rara? A ver, no, es que si le das... A ver, darle la vuelta a la CAM. No sé si va a funcionar eso. Es que no lo sé, no sé. ¿Sí? Hombre, sí. ¿Sólo era eso? Sí. ¿Sólo había que girar la cámara? Sí. Creo que sí. Creo que era eso. Hola. Buenas noches. Espérate. Voy a... Tío, os has entrado. Llevas un segundo y ya lo has levantado esto. Jo. Pero es que el otro día hablé contigo durante una hora con la CAM al revés y era como muy extraño. ¿Qué ha pasado con esa gente que has baneado? Pues a ver, mira, sí que te leo la conversación que he tenido con el chico. Bueno, chico. Susurros. Susurros. Pero ¿cómo? Que te hablaba por privado él. No le he hablado yo. Y que he dicho, para, para, para. Empezaba a hacerle spam y le empezaba a decir que pare. Me dice que... Pero ¿cómo estás a hablar con alguien así? A intentar debatir nada de la vida. ¿Para qué? No van a entender. De que pare. Y le digo, ¿cómo estás, guapo? Y no me ha contestado. Y le pongo, pero contesta. Y le digo que yo conozco a Ibai. ¿Que yo conozco a Ibai? ¿Qué es esa frase para...? Yo qué sé, lo he visto joven y digo, bueno, pues así puedo atraer su... Oye, te voy a matar. Conozco a Ibai, ¿no? Claro. Es que lo puedes utilizar para cualquier cosa ahora mismo. Claro. Y, hola, ¿qué pasa? ¿Quién eres? Me dice él. Y le digo, soy Sassel. Es que te ha llamado antes a ti, Sassel. Y me dice, qué basada. Digo, basada, ¿qué quiere decir? Fundamentada. ¿Qué problema tienes con...? Espérate, que ha seguido. ¿Qué problema tienes conmigo? Me ha mandado un screenshot del cual no pienso abrir. Un enlace del cual no pienso abrir. Me pone, eres tú, tengo 14. Me estás haciendo ciberacoso. Socorro. ¿Qué estabas haciendo ciberacoso? Y me pone, voy directo a la fiscalía. O sea, pero eso es muy divertido, ¿no? Sí, ya sabes. Son críos. ¿Qué le hago? Dios, no entiendo nada. Que tú no eres joven, están diciendo. ¿A quién le están diciendo que no eres...? A mí, bueno. Tú no eres joven, ¿no? Yo, depende de lo que se considere joven. Es que no sé a quién se lo dice. Tengo tremendas ojeras. ¿Cómo? ¿Qué dicen? Que tengo tremendas ojeras. Sí, son... Son ojeras de gente joven. Gente de que no duerme. No, al revés. Dormo muchísimo. Los porros, está diciendo alguien. No, de eso lo dejé. ¿Por qué? ¿Por qué? No es sano, no sé, no es... Algo bueno que había en mi vida y lo dejé. Los porros. Efectivamente, sí. Tremendas ojeras, socia. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo ha ido estos días? Por ahí. ¿Algún cambio en tu puta vida de mierda? Sí, bueno, no sé. Tengo un primo nuevo. Recién nacido en la familia. Oh, hostia, bueno. Eso está guay, ¿no? Sí. ¿Y lo has visto y eso? Sí, ayer fui a verlo. ¿Y qué tal la sensación? Es un ser nuevo, ¿no? Sí, huele a... Ah, huele. Huele. Es que molan. De presentarse. Los bebés huelen. Y es como una adicción rara, ¿no? Leer bebés. Luego ya no huelen a bebés, ya no molan. Ya jamón, va. Sí, es que al principio huelen como recién hecho. Sí, 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 sí. No, al principio te caen bien y luego dices, hostia, ya cuando interaccionas con ellos en plan, tíos. Sí. Luego ya te tosen en la cara, en fin, esas cosas. Joder, qué guay. Bueno, Almería, ¿eh? No, no, es que si quieres hablar de Almería, te digo que mal, porque pasar aquí es que no pasa nada. Si quieres hablar de mi Tinder, peor, porque es que no hay nada en mi Tinder. O sea, es que... No ha habido ningún movimiento en estos últimos días en Tinder. ¿Nada? No, no, si es que me lo cerraron. Por lo, vale, vale, por lo de Sugar, Sugar Baby, Sugar Daddy, ¿cómo se llame? Ya, pero, bueno, no sé. No venía abajo. Iba a empezar aquí algo, iba a abrir un nuevo camino y he dicho no, no lo ha leído. ¿Para qué meterme ahí? Pero siempre tiene lo de Instagram. En Instagram se follan mucho también. Serán otras, porque yo... Sí. No lo sé. No, no lo sé. Joder. Meter en los directos a gente que está más debajo que yo, siempre se convierte como una cosa rara, ¿no? Como Superman, Kriptonita, no sé. Joder. No sé, negativo y negativo, positivo. Podemos hacerlo... ¿Has visto Dune? No, no he visto Dune. Ni el anterior, ni la nueva. ¿Quién es? Pues la anterior tienes que verla. La anterior, de hecho, la Firmin la ha puesto en las últimas subidas, así como que es fácil encontrarla. Siento por emoción. Vale, vale. No la vas a ver, ¿no? Quizás sí, quizás sí. Es que mi madre me habló hace no mucho de ella, de que sí, de que la había visto tal, pero que era algo cutre y yo, bueno, pues algún día la veré. ¿Tu madre te habla de Dune y te dice que es algo cutre? O sea, tú estás con tu madre de repente en la cocina o en el salón y tu madre te saca ahí a debatir la obra de David Lynch. Eso pasa en tu casa. A ver... Bueno, David Lynch estuvo regular en Dune. Salió ese tema ahí de repente. Yo le estaba hablando de otra cosa, no me acuerdo de qué, y ella entendió Dune. Y yo, pues... Si es que yo realmente te estaba... No es que no me acuerdo de la conversación, si no te lo contaría. Pero es que él estaba hablando de otra cosa completamente distinta. Y me dice, sí, Dune, sí, es una película así, de los 80. Eso lo ha apostado tu madre con todo el mundo para cambiar de tema, siempre saca el tema de Dune. Ojalá. Ojalá lo que sea. No, le hablas de lo que sea, de, yo qué sé, nazis en Madrid. Y ella dice, hostia, Dune, qué bajona de película. Pero la de Lynch, del 84. Y tú te quedas en plan, no sé de qué cojones ha hablado mi madre, no entiendo nada. ¿Qué ha pasado con los nazis? No me he enterado. Que en Madrid tenemos nazis. Sí, bueno. Y odian. Ya, pero... ¿Y eso es una novedad? O sea, me refiero... Bueno, es una novedad que hayan salido del armario, ¿no? Tan... Ok, vale. Tan explícito, ¿no? Hombre, te llama la atención entrar en las redes sociales, ver todos esos nazis y luego ir al telediario. Ay, espera un momento. No, no, si estamos aquí a gusto. Tú entra en cuanto... Cuanto puedas. Va a entrar Isaac y yo aquí con estos pelos. Sí, tú que tratas así. A mí me llama la atención que sea muy noticia en las redes sociales, soy Twitter y empieza un telediario, por ejemplo, el de las 9 de la noche de Antena 3 y empiecen con el botellón y otros vídeos y otras movidas y dices, pero joder, a mí esto, lo de los nazis en la Gran Vía hoy me ha roto la cabeza. Ah, que estaba en la Gran Vía. Sí, y se han ido a Chueca también a gritar. Muertos los maricones, putos de los ojos. Somos nazis. No hemos leído un libro nunca. No tenemos amor. De nuestros padres ni de nadie. A ver, cosas nazis que ya sabéis, que son evidentes, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, la evolución humana. Pero bueno, no sé, es lo que pasa hoy. Nazis. Yo los nazis siempre los tenía como asociados a la 2, ¿no? Nazis en la 2. Documentales de nazis. Ah, ok, sí, sí. Y al canal Historia. No te olvides del canal Historia. Sí, y claro, de repente te lo meten en Twitter. Entra en Twitter y vas al hashtag. Los mejores nazis están en Madrid. Bueno, se están haciendo fuertes aquí, ¿no? Es que hoy no he mirado nada las redes. Yo voy a nazis tenemos por todo... Chueca, sí. Vale, sí. Los tenemos por todo el país. Tony, los nazis sí que leen. Leen cosas nazis. A ver, ¿qué leen? No sé qué leen. Leerán cosas nazis, ¿no? Hostia. Literatura nazis. Ahora sí me entero de qué está pasando. ¿Han cambiado los jevis de la Gran Vía por los nazis? Hostia, por los jevis. Aquellos señores, yo no sé dónde están. Sí, ya hace mucho que no están por ahí. Aquellos señores, qué misterio, ¿eh? Esa gente debía de tener una paguita o una subvención de algo, ¿no? Para ser los jevis de la Gran Vía, ¿no? Era como... Eran como muy misteriosas. Hombre rudo, nazis en Chueca. Madre mía, se me pillan a mí con la canción esa. Me matan. Pero a ver, vale. O sea, se estaban manifestando. Sí, se estaban manifestando con sus cosas nazis para odiar a... Y con los sexuales. Madre mía, y con la policía. Claro, la policía es que es nazi como ellos, claro. Ya, ya. Y me decías que la policía, ¿no? Arroba policía, haced algo. Y ya, pero si estamos con ellos. Vale, ahora sí me estoy enterando de qué ha pasado. Ay, no tenía ni idea. Bueno, qué bajo. Qué bajo. No te calientes, no te calientes con el tema ese. No, ya lo he cerrado. ¿Quién podía pensar que los nazis iban a odiar cosas? Hostia, es que tiene que ser como muy agotador, ¿no? Levantarte de la mano y decir, hostia, mi día nazi, ¿no? Hoy tengo un día nazi. Tengo un día nazi. Tengo que odiar mucho. Tengo que odiar mal. Tienes tu lista de hoy que se odia, ¿no? Con la taza al menos. Tiene que ser muy agotador. Tiene que ser muy agotador, ¿no? Sí, un poco. Un poco, sí. Soy un puto cafre. La educación que ha tenido, bueno, ha sido la que es. ¿Qué hago hoy? Entrar en Twitter. Me cago en vuestros muertos. Sida. Viva Vox. Viva Hitler. Viva Franco. Viva Mussolini. Bueno, esos no saben quién es. Y están así, ¿no? Hablamos de Dune. Lote, ¿tu madre ha visto Dune? Sí, sí, sí. Si es que yo conocí esa película porque me la nombró ella una vez. Tu madre es joven. Y si tiene tu edad, es del 75. Hostia, ya estamos tocando los cojones. Te lleva un año, creo, así, ¿no? Uf, ya me voy. Eh, nada, mañana nos vemos, no, el lunes haremos otro directo aquí a las... A ver, tú me has preguntado, tú me has preguntado. Yo solo estoy dando información. Ya, pero me dejan una posición muy rara. Me dejan un lugar muy extraño, ¿no? Como, no, que tienes la edad de mí. No, bueno. No sé, así puedo, no sé, mirarlo por el lado positivo. Te estás emborrachando, como una cerda. ¿Qué es eso? ¿Qué has cogido ahí? Sí, es una cerveza. Madre sabe que estás haciendo un directo ahora mismo con un señor mayor. El primero que dice sí se lo enseñé, pero es que no, no. Primero que no le interesa ni lo entiende. O sea, le dije, mira mamá, estoy con un cómico aquí hablando, tal. Ah, vale. Y bueno, eso me deja en buena posición porque me coloca en persona joven que está ahí con las nuevas tendencias. Sí. ¿No? Sí, sí, pero te digo que no le importa. No le importa. Siento que ya le caiga mal a tu madre. Es que le caiga mal a tu madre. No es que le caiga mal. Es que no entiende lo que yo hago delante del ordenador hablándole a la pantalla. Claro, claro. Es que eso es lo que no me cuadra. No es mayor. No es nada mayor. Pero ni entiende ni quiere entender las tecnologías. Entonces. Bueno, es igual, es igual. Déjala que ya con Facebook ya... Ya tocó el techo. Sí. Exacto. ¿Tu madre te deja de beber? Están preguntando a ver si la madre estará en el sofá bebiendo. A mí me la está. Pues deja a su hija de beber, claro. ¿En Almería no veo Cruz Campo? No Cruz Campo. ¿Por qué odiáis la Cruz Campo? Los que sois estos unos putos borracheros de la cerveza. Pues, a ver, yo simplemente es por boicot a Sevilla. Pero te caen más la gente de Sevilla, ¿no? A ver. Sí. Sí, ya está. A ver. A ver, yo soy nazi. Yo odio a los sevillanos. A ver, no es que odien, pero... Putos sevillanos. Dios, una puta boca nuclear que caiga. Y un Chernóbil, tal vez vende. Pero ¿por qué ese pique con Sevilla? No entiendo muy bien. ¿Por qué? Yo no lo sé muy bien. Elbe te lo puede decir mejor. Elbe sí que sabe de esto. De Andalucía, la buena y la buena. ¿Todo Almería estáis en pelea con...? Pues todos los andaluces odiáis a Sevilla, ¿ves? Es que no lo sé. Son vuestras movidas. Yo ahí no me meto. Vas a ver de los suscriptores, Toni. O gano. O gano mil de repente. Vas a perder un suscriptor hablando de Sevilla, ¿no? Y se va a correr el que no va a entrar. Me dice que aguante. Me dice... Aguanta, aguanta. Me cae muy bien. Mi novia me envía una foto que está trabajando. Está maquillada. ¿Es maquilladora? Es maquilladora y también hace performant y modelo y cosas extrañas de la noche. Está en una discoteca y me acaba de enviar esa foto que se está montando, como dicen ellos. A ver, pero es como España en general con Madrid. Sí, algo así. ¿A qué te refieres? ¿Que no se odian a los madrileños? ¿O que Madrid odia a cualquier comunidad? Ambas cosas. Ambas. Sí. ¿De qué vive tu novia? Ella vive de Twitch. De los ingresos que tenemos aquí hoy. ¿No? Lote, que voy a ir al baño. Quédate con el chat, ¿vale? Vale. No tardes. No, pero habla de cosas de guarreo y calientes y la gente se ha enganchado, seguro. ¿Guarreo y calientes? Sí, cosas como... Cosas de la diversión. Vale. Vale. Hola, chicos. Españita Donut. Sí. Estaría bastante bien. Aunque Madrid me gusta, ¿eh? Pero... Pero ya está. Yo creo que me gusta porque como Almería es una puta mierda, pues... Llego a Madrid y digo, joder, metro. Impresionante. Y... Pues no sé. Decidme cosas. Decidme cosas o... Uosbaneo. Vale. Es que no sale todo allí. Sí. Españita Donut. Tomando. A ver si es Sevilla. Saca animales por pantalla. ¿A qué curso vas? Enséñanos tu hábitat. Uf. ¿Qué os puedo enseñar de mi hábitat? Bueno, es que la cam tampoco es que tenga un cable demasiado largo. Y sí, bueno, se me veía al revés porque la tenía al revés. Quiero decirlo ahora que no está Toni. Se me veía al revés porque literalmente la cam estaba al revés. No sé, a ver, os puedo enseñar... No sé. Tengo una foto con Lorena Castel allí, en la columna aquella. Tengo... No sé. Es que también la calidad es una puta mierda. O sea, sinceramente, si no vais a ver... ¿Qué queréis ver si no vais a ver? Me estoy viendo yo a mí misma ahora y se ve como pixelado, no sé. La verdad es que me compré la cama más barata que encontré. Pues tengo mierdas aquí en la pared, fotografías, luces LED de estas. Quizás, que por cierto, quizás le bajo un poquito la intensidad. No sé yo. A ver, que no estoy leyendo, con él. Estoy mirándome a mí misma. Bueno, let's. Tiene que estar ahí perdona la contenta contigo. ¿Por qué tienes un equipo mejor que a mí, Toni? Dale la vuelta a la cama. Nunca hiciste camestrip o algo para que te dees cuenta de que estaba al revés. Hace... O sea, yo tengo Twitter. O sea, Twitter, Twitch, canal de Twitch. Pero hace mucho desde el principio de verano que no hago directo. Así que no me había dado cuenta de que esto estaba dada la vuelta. ¿Tienes la bandera de España? ¿Enganchada al armario de atrás? ¿Perdón? Eso ya, eso ya ha sido personal. A ver, ¿dónde ves tú la bandera de España? A ver, espérate. Estoy haciendo... Escuchame, ¿dónde se ve la bandera de España, tío? ¿Ha contado el sueño ya? Mierda, pensaba que no os ibais a acordar. No hay bandera de España. No hay. No hay. Ah, la pegatina naranja. No. Eso son... Dale la vuelta a la cama. Eso son todo... Hombre, Toni. Son todo pegatinas de marcas de mierda de cuando era adolescente y me gustaba el skate y esas cosas. Bueno, me sigue gustando, ¿no? Pero... Pero ya estoy mayor. Ya he descolocado la cámara, tío. Es que de verdad no sé por qué os hago caso. Y a ver qué más me decís. Es la bandera de Dora de Medvedonia. Es amarillo, entre dos franjas rojas. Esto. Ahí se ha notado que he dicho... Mierda. Es la de Medvedonia, no lo cuentes. Y si va pura republicana. ¡Joputas! ¿Qué edad tienes? Tengo 28. Hola, Toni. Hola. Entretenido bien a tu chat. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada, me han preguntado que si tengo la bandera de España ahí en el armario. No. Bueno, lo que sí tengo... Ojo, espera, espera. Lo que sí tengo es... Espera, que ahora no la voy a encontrar. Voy a quedar como unas gilipollas. Creo. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Me la encontré en la calle. Y dije... Ojo, ¿qué hago con ella? Es una pulserita de la bandera. Vale. Me la encontré en la calle. Y me pasé... Me pasé mucho tiempo seriamente pensando en qué hacer con ella. Y ahí está. Yo no digo nada. No, no, no. Yo tampoco. O sea, simplemente es la bandera. ¿De quién es esa bandera? ¿Por qué guardas eso? ¿De quién es esa bandera, no? Pregunta aquí, trampa, ¿no? ¿De quién es esa bandera ahora? ¿A quién pertenece esa bandera? Nos callamos. ¿Hago así? No la líes. Además, ¿sabes dónde estaba? Estaba en la calle. Aquí en Almería Capital. ¿Dónde está la COPE? Bueno. Tiene sentido, ¿no? Ahí la dejo. Ahí la dejo. Para poder observarlo. Pues sí. A ver, ¿qué están diciendo? Están hablando de mí. A ver. ¿Ves cómo eres fan? Tira el solote. Toma la suerte en Tinder por mantener eso. Puede ser. ¿Cuál ha sido tu peor cita de Tinder? ¿Todas? Todas. ¿Por qué dices eso? Porque es la verdad. ¿Cuántas has tenido? ¿De verdad quieres hablar de Tinder? Bueno, bueno. Sí, claro, joder. Tres. ¿Tres? ¿Y todas fueron un desastre? Sí. A cada cual peor. Y lo peor es que ninguno de los tres me gustaban, ¿sabes? Era como, pues. No sé. Guatemala o el de peor. Bueno, no sé. No sé. Sí, es que es bajona. Es bajona. Podemos hablar de un millón de mierdas. No sé. A ver. Yo que se pregunta, me comenta. No, no, si ya me has dejado, ya me has destruido con lo de tu madre. Con lo de Diún. Que si tengo la edad de tu madre, es como, uf. Como, Dios. Señor mayor. ¿Qué le hacemos? No, no eres señor mayor. Es que ella me tuvo muy joven. Bueno, eso también es verdad. ¿Por qué se tienen niños así de joven? ¿Qué hacen eso? Te puedo hacer un croquis, pero... Sí, hazme un croquis. Pues, no sé. De mi madre, de mi padre. Sí. Y yo qué sé. Algo pasó. Nunca les he preguntado. Vamos a decir lo de hija no decía de ahora, ¿no? Sí, sí, claro. Soy esa gotita. Como dice Ignatius, que era lo que dijo una vez en un programa, que tuve que pararlo a llorar de risa. Esa gotita, esa gotita de pre-semen. Eso, eso. Me identifiqué muchísimo. Joder, pre-semen, yo ya no tengo de eso tampoco. Bueno, pues se ve que con... Yo que era una juventud de pre-semen hace unos años. Madre mía. Yo era una escuela. Y 20 años había pre-semen, pero ahora yo ya no sé. A partir de los 40 ya no hay. No lo sé. No, no, no. No vas a tener. Tú no vas a tener. No, yo no. Tú no vas a tener pre-semen. Hay más que hablar de pre-semen y esto se nos ha ido. Se nos ha ido totalmente de las manos. La gente no está entendiendo nada. Tú ya estás completamente borracha. Yo estoy pensando en el colacao que me voy a hacer dentro de un rato. Y me acabaré poniendo una película de esas viejunas de filming. Y así voy a acabar yo la noche. Nos hemos quedado esperando a Isaac. No sé qué ha pasado con él. Lo de la pre-semen de su familia. Ha pasado de nosotros completamente. El último que me ha dicho Isaac ha sido... Va a ser que se me está complicando. ¡Aguanta! Le voy a enviar un emoticono de algo. Uno de Kiko Matamoros que tengo aquí. A ver. Y a ver si se conecta en algún momento. A mí no me va a hacer ni puñetero caso, pero voy a probar a hablarle. ¿A quién? A Isaac. Ah, no, no, no. Si estaba con... Estaba con movidas familiares. Pero... Le he enviado, le he enviado un mensaje. Ahora entrará él. Líquido pre-semenal. Pero... ¿De qué habláis? No tenemos de eso. De lo que soy. Aquí no tenemos de eso. Hija del pre-semen. ¿No? Hija del amor. ¿Te sigue Isaac? ¿A ti te sigue Isaac? Sí. Sí, sí. En Instagram. En Twitter no. Ah, vale, vale. En Instagram. Hace un montón de tiempo. ¿Y qué subes en Instagram? ¿Cuál es tu movida ahí? Mierda. Mi vida privada. Mis viajes. Mi perro. Bueno, tengo foto... Tengo foto con Keke. Otra con Ignatius. Y otra con... Tío, pero en plan fan. En plan que te acercas ahí a lo loco. Sí, sí. Pero fan de... Ultrasonido, ¿sabes? Sí. Qué gracia. O sea, que has venido a Madrid para ver a esa gente. Sí. Sí, sí. Iba a decir que divertido. Iba a decir que mal todo. No. Es una chica maravillosa. Que... De mis viajes. Te he enseñado. Aquí os conocéis todos de hace años. ¿Eso quién es? ¿Eso quién es? A ver, a ver. ¿Quién es ese señor? Dios, podría ser cualquier persona, ¿eh? Podría ser cualquier persona. Al azar que tú me... Que tú me digas en plan... Mira, con mi tío de cueva. ¿Quién es? ¿Qué, qué? Podría ser mi tío, sí. Dios. Y luego está la de Ignatius. Mira, aquí sí se ve. Sí. A ver, Ignatius es muy reconocible. Da igual si tiene una manta encima. O sea, es como... Sí. Y bueno, ya está. El resto son, pues... Cosas artísticas. Yo que sé, ¿qué te puedo enseñar? El doblaje, ¿no? Fotos en Madrid. No, bueno, sí. Del curso de doblaje que hice, tengo aquí... Con mis compañeros trabajando. No se ve un carajo. No se ve. ¿Y qué vas a hacer con el doblaje y la locución y todo eso en el futuro? Como tú bien me dijiste, nada. ¿Aquí? No, no. A ver, que yo no sé lo que te dije el otro día, ¿eh? Por buscar la receta yo no sé qué te dije, ¿eh? Ya, no, no, no. No pasa nada. ¿Qué por...? A lo mejor te dije, me acordé que eso no tiene ningún futuro. Hay mercadona, ¿no? En tu tierra. Echa un currículum. Que seguramente te empezó a decir un montón de mierdas para hundirte. Pero que era por buscar la diversión. Que yo te apoyo desde aquí para que salgas de... Bueno, no te vayas a ningún lado. Quédate con tu madre hasta la eternidad. Bueno, no, pero te lo digo de verdad, ¿eh? Nada de mierda de independizarse y de... Ay, no, no, no. Buscar mi camino y todo eso. No, no, no. Estoy ya... Nada del Seed Rider. No, no, no. Estoy ya un poquito hasta el moño de ella y ella de mí. Así que no. Yo quiero irme. Claro, yo me quiero ir. Sí, yo estoy en ello. Estoy en eso también. Que la situación que tengo yo aquí... Tela. Hola. Dios, ¿pero qué ha pasado? ¿Cómo estás? Soy yo. ¿Qué tal? Pues bien. Llevamos aquí un ratillo ya. Ya, tío. Me siento muchísimo. ¿Bien? ¿Vosotros? Pues bien. Hablando con esta mujer que está como una puta cabra. El otro día... El otro día la conecto y... Y estoy hablando con ella. Ella con la cámara al revés, pero durante una hora. Lote. Es mi amiga de Almería. Muy buena niña. ¿Qué tal? Y tiene un futuro por delante que flipas. Qué guay, tío. Sí. No sé lo que es nadie, ¿no? Esta mierda... Y es que intento venderte en plan... No sé lo que es. Yo intento como... No. Sí, sí, Lote. Muchacha joven. Y la hija de puta me dice... No, el otro día le enseñé a mi madre que hice un directo con... Con un cómico. Y luego me ha dicho mi madre tiene tu edad, Toni. Pero un cómico... Cuando decías un cómico ¿te referías a Toni Nievas? Sí. Joder. Joder. No, 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 mal. Estoy intentando... ¿Qué haces? Estoy intentando hacer yo directo también para que pase gente de mi directo a tu directo. Vale. Pero... Si el otro día había un directo tuyo raro que estaba jugando un videojuego de esos de... De niños. ¿Qué era eso? Un videojuego de niños. Y era un videojuego de un puto dictador conquistando... El Trópico. Claro, ¿no? ¿Trópico se llama eso? Hostia, ya me habláis de cosas que no entiendo de movidas raras. Trópico. Claro que se llama... Trópico. Pues está de puta madre porque tú eres un dictador y tienes que ser... Nazi. Sí. Bueno, puede ser nazi. De hecho, yo elegí ser un dictador comunista. Entonces... Eso es lo guay. Vale. A ver si lo tengo por aquí... Joder, creo que no tengo la pantalla de... No tengo la pantalla de hacer... Lo estoy hablando no es de tu Tinder, joder. Que lo tengo cerrado. Ya, pero... Bueno. Que digas que lo tienes cerrado a mí ya me... Me da como ilusión. Es como... Ya me hace gracia, ¿no? ¿Qué ilusión de qué? O ya estáis. No. O sea, esa parte no... Esa parte no te llegó. No, es que yo, claro... Vamos, yo al menos me lo perdí. Yo entro en Tinder pensando que aquello era otra cosa. No sé, no sé. Me engañaron. Y luego en esa época... Esa época en la que conozco a Alejandra me entra una tipa que hacía como pole dance unas movidas raras que estaba en una discoteca de Mallorca trabajando. ¿Que es tu novia ahora? No, 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 no. Otra, otra, otra... Otra chica. Antes de... Antes de conocer a mi... A mi actual pareja. Y le dije a esta tipa de quedar. Y pasó de mí. Y yo no entendí muy bien... ¿Lo te estás pasando de mí? Totalmente... Te estoy contando aquí mis dramas y has dicho no me interesa nada. Te estoy escuchando que quedaste con otro paso de ti. Y no sé. Y hasta aquí mis experiencias. Y no tengo más. Tú al menos has tenido tres citas. Sí, pero las tres son un desastre también. Ya te he comentado antes que... Bueno, pero en una chica hubo presemen. No. Y en ninguna hubo presemen. No hubo presemen, joder. El presemen soy yo. El presemen. Joder, una hija. De verdad lo decía antes. El presemen. El presemen. Cuéntame cosas, Isaac. Pues mira, yo ahora mismo estoy intentando abrirte un puto directo. Vale. Pero entonces tiene que ser aquí. No, con esto de Toni Nievas no. Con... No. Un segundo, ¿eh? Tengo que abrirte. Vale. Yo voy a... Esto. Voy a compartir esto otra vez. Tengo que abrirte esto. Y entonces abro esto. Gente que sabe más de tecnología. Mismo. Cualquier persona sabe más de cosas. Lo que me flipa es que estés haciendo con tu portátil de mierda un directo. ¿Por qué? Porque... Porque es complicado. Sí, no es una solución. No, desde StreamYard por ahora más o menos lo aguanta. No, yo no me refiero... No me refiero por StreamYard. Me refiero por levantar un directo de Twitch. En general. Bueno. Bueno. Isaac, ¿has visto Dune? Pregunta la gente. Sí. La has visto... La has visto hoy. ¿Cuándo? No, en un prestereno que nos hicieron. ¿Y qué tal? Le sobran 45 minutos. Ya estamos tocando los cojones. Sí, porque... No, escucha una cosa, tío. Como va a ser... Como va a ser... La cosa es que como es una puta trilogía de mierda... Sí. Le sobran 45 minutos porque tienen que llegar al metraje... Al metraje. Esa es la putada. Y como no llegan al metraje, en los últimos 45 minutos es un tío caminando por el puto desierto sin hacer absolutamente nada y la otra parece que está haciendo anuncio de Colonia, la Zendaya. Y sobra por todos los lados. Pero la película mola. La película mola y estoy esperando que venga la siguiente parte. ¿Y la dejan muy abierto en plan con mucho morro? Que son tres partes. Abierto tiene que estar... Porque son tres putas partes. Y comparándola con la... Comparando con el... Con el coñazo de David Lynch... ¿Qué? La de David Lynch... Lo que pasa es que tiene un poco más de ritmo que esto. O sea, imagínate. O sea, para que tenga ritmo eso... Imagínate. Para que tenga ritmo eso... Imagínate... Es que yo no la he vuelto a ver. El año pasado tuve un intento de... Bueno, me voy a ver la de Dune en plan... La tenía en filmín. Y es que duré nada. Era como... Dios... Mis ojos no podían... Aguantar aquello. Es infumable, tío. Es infumable. Pues esta está guay. Yo te recomiendo ir a verla al cine porque... A ver, está guay la banda sonora, la imagen de la peli... Los actores están muy guay pero me flipa que te pongan a Bardem en el cartel principal, tío. Cuando sale... Bardem es un superactor. Otra cosa es que... Sí, pero sale... Sale 10 minutos. No es que sea superactor. Me la pena que sea superactor. Tony, sale 10 minutos. Saldrá en las otras partes, ¿no? También. Sí, pero no me la pongas ahora. No me la pongas ahora en... Ahí en medio. Voy a iniciar transmisión, ¿vale? Sí. A ver, Bardem, yo no lo entiendo. Yo lo pongo en el cartel. Es un ganador de un Oscar. Es un tipo con una carrera que flipas. No sé, es un reclamo pero... Pero, joder, tienes a un top, ¿no? Está muy guay el chamalete este, Chalameto, ¿cómo se llame? El actor. El principal. Sí. Sí, bueno, tiene una presencia muy chula. El de la película del Melocotón, ¿no? Sí. Buen actor. Muy buena película, por cierto. Mi hija la vio esa película, ¿eh? La de... La de... La de... La de la pareja. Sí, 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 sí. Este verano, estoy yo... Estoy hablando... Bueno, estoy recorriendo el pueblo. Estábamos buscando una hamburguesería. Mi puto pueblo del Arenal. Y empezamos a hablar y hablamos de cine y me saca el tema de la película esta que me dijo... Sí, sí, la del Melocotón. La vi hace poco yo, ¿cómo? La del Melocotón. Ah, sí. ¿De qué cojones me estás hablando? O sea, mi hija de 13 años y yo como padre moderno, como padre moderno que soy... Tres añitos ya, tío. Como padre moderno que soy le dije... ¿Pero la has visto entera? Si ves una película, mírala entera. Yo no censuro... O sea, no censuro... A ver, voy a... No lo voy a decir. Entra en porhub. Pero yo el cine no se lo he censurado nunca. Y le dije... Bueno, me puse contento. O sea, para ver por un orgullo en plan... Pues mira, está viendo sus películas, las ve entera, les mola, pero la madre no lo sabe. Si la madre no lo sabe, la metes en la cárcel directamente. Que yo no la he visto. Que si te gusta el anime, está diciendo... Es que la pregunta del anime me tenéis hasta los huevos ya. ¿Te gusta el anime, Isaac? No le doy mucho, la verdad. Soy el señor mayor. ¿Lotes anime? Yo no. ¿Qué soy? Tú eres un anime con esa cara que tienes. De borracha en la noche. Vale. Lo acepto. Oye, tienes que intentar editarme y quitarme los marcos alrededor negros. Le estás pidiendo... No sé qué estás diciendo. Que te quiten los marcos. Tienes que ser... ¿Cómo? A ver, ¿no ves que yo llevo dos bandas negras? Porque estoy con una cámara... Sí, pero pensaba que eran en plan autor, en plan que lo hacía esa apuesta para que te quede guay. Los cojones. Pensaba que era una movida tuya. No, tienes que pinchar en mi cara, botón derecho al ratón y cambiar... Ya, pero que estoy desde el string yard. Da igual. Si pincho sobre tu... Mi puta cara. Vale. Un momento. Eh, no. No sé hacer eso. Antonio Nievas. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No sé hacer eso. Chaumán, dígame que dice... Tony, ¿tú eres el padre enrollado que le da ciegas a Paula? No, no le va a dar ciegas a Paula nunca. Cigas, no. Porque es un buen padre. No, no, no. A mí me... Yo de niño recuerdo que me... Mi padre darme encaladas. Hostia, tienes un cuadro de Antonio López puesto de fondo, tío. Sí, porque me gusta mucho Antonio López. ¿Sabes que el otro día fui a ver en el Retiro este cuadro que está en el Retiro de la Reina Sofía este cuadro y lo han quitado? ¿Lo han quitado? Han quitado los dos cuadros de... de Antonio López que había en el Reina Sofía y me enfadé y se lo dijo a la señora. Me dijo, bueno, es que... Hola, buenas noches a la gente que está en mi Twitch. Hola, gente que está en tu Twitch. ¿Qué tal, Homsic, Morta? ¿Qué tal? ¿Y los habían quitado que te dijeron? ¿Cuál era la cosa? Prime renovado. Espera, espera, espera. Vamos a ver porque van a renovar el Prime y en... Van a renovar el Prime. Sí, van a renovar el Prime. Y voy a poner las alertas de Twitch porque... Las alertas de Twitch voy a colocarlas bien porque está... Espera, ¿eh? Sí, siga hablando, siga hablando. Como si me interesase, Donny. Siga hablando como si me interesase. Es que no sé. Como no sé normalmente de lo que hablo, Lote, ¿de qué estás hablando? Me he perdido. Ah, no, sí, de... Tú. Ah, no. Seguía la historia de Isar de que han quitado el cuadro de... Ya, eso. Te estábamos preguntando por los cuadros de López. Eso. Que han quitado a Antonio López de... No sé por qué cojones lo han quitado. Pero voy a colocar suscripción. Vamos a poner a... Él estaba en Sol estaba pintando lo último que se ve de él. Pero en la planta... Pero en la planta alta... En la planta tercera del Rina Sofía estaban dos cuadros, tío. No sé por qué cojones... No sé por qué cojones... No sé por qué cojones... No sé por qué cojones...